La UCR es contribuyente del Impuesto del Valor Agregado, IVA. Al realizar la venta y prestación de servicios remunerados, debe cobrar el 2% del valor y aplicarlo como un crédito fiscal en su declaración de impuestos, lo cual no implica una afectación presupuestaria, sino más bien técnico-contable. La afectación principal es en el caso del título primero, que es el Impuesto al Valor Agregado. Hemos sostenido que el título tercero y el título cuarto, que tienen que ver con empleo público y con regla fiscal, no afectan a la universidad. De hecho, si usted da una lectura a la ley, se dará cuenta que en ningún lado dice en esos capítulos que afecta a la universidad. ¿Por qué no lo dice? Bueno, porque decirlo sería inconstitucional por un tema de autonomía. Y esa es la posición que hemos mantenido durante los últimos meses. Están exentos de cobrar el 2% los aranceles por matrícula y créditos de los cursos brindados en grado, posgrado y educación continua, pero no así los servicios universitarios prestados en vinculación remunerada externa. Se presta un servicio de una consultoría, por ejemplo. Bueno, esa consultoría va a estar grabada con un 2%. O se presta un servicio de análisis de suelos o de análisis de raíces en un laboratorio. Eso va a estar grabado con un 2%. El uso del espacio publicitario o promocional con fines propios de la universidad en Canal UCR y Radio Universidad, las exportaciones de bienes y los servicios prestados fuera del ámbito territorial, además de la venta de libros en cualquier formato, están también exentos del IVA. Con excepciones, como por ejemplo cuando se venden bienes, como por ejemplo la estación Fabio Baudrit, que vende leche y la leche está dentro de la canasta básica, entonces pagará un 1%. O el clodomiro picado que exporta suero antiofídico y que la exportación está exenta del pago de impuesto de ventas. El arrendamiento para la prestación de servicios de alimentación y fotocopiado está exento del impuesto si el concesionario está registrado como micro o pequeña empresa en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.